La razón por la que el hijo mayor de Wanda Nara viajó con ella y sus hermanos a Estambul, se quedó a... Luego de una temporada en Buenos Aires y unas vacaciones en Punta del Este, Wanda Nara al fin armó las valijas y viajó con cuatro de sus hijos a Estambul a reencontrarse con Mauro Icardi con quien la mediática inició trámites de divorcio. Pero Valentino, el mayor, decidió no ir. ¿Por qué? Muy simple, el primogénito de Wanda y Maxi López se quedó en Buenos Aires para cumplir su sueño. Jugar en las divisiones juveniles de River Plate, el club que en enero lo fichó y donde su papá debutó en primera división como delantero, la misma posición que él juega. Emocionada por la decisión de Valentino y triste por dejarlo en el país, la rubia subió fotos con el adolescente de 14 años en el momento de la despedida y dejó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje. Aunque me duela verte crecer y los cambios que provocan en la familia, soy la más feliz. Empezó la hermana de Zaira, y siguió con una reflexión, es tan difícil encontrar un propósito y una pasión del alma en la vida. Y vos de tan chiquito la tenés. Que nada ni nadie te desenfoque de tu meta y que tus sueños sean el motor de tu sacrificio. Las piedras en el camino son inevitables, saltalas o córrelas, pero seguí con más fuerza. Hay un solo secreto, trabajar con el alma, se rogó anda, conmovida. Cabe destacar que Valentino, que ya jugó en las inferiores del Milán, el PSG y el Galatasaray. Hace unas semanas empezó a probarse en el club de Núñez, donde luego de 10 días le levantaron el pulgar para que se sume. Balú no viajó a Turquía pero pronto se reencontrará con su mamá, la figura con más chances para conducir la nueva edición de Masterchef. Que arranca sus grabaciones en los próximos días. No sé nada, me estoy enterando por vos, ni idea, no sé nada. Veremos, no sé nada. Te juro, le dijo Juan a Ángel de Brito en Lam, y luego le aseguró, sabe todo. No lo puede contar todavía, estuvo reunida, hizo las prácticas, todo. No lo puede contar porque no tiene la confirmación de Telefe.